¡SUSCRÍBETE! Muy linda. ¿Por qué? Es una ocasión especial. ¿Qué vas a hacer? Hoy es nuestro aniversario. Bueno. Hoy es 25, ¿sabías eso? Sabía, sabía. ¿Y dónde estamos? ¡En Vegas! ¡A salvar el mundo! ¡A salvar el mundo! Quiero enviar una reserva para hoy. Gracias, bye. Reservé mis aparados en un restaurante japonés que se ve y ahí le voy a proponer casamiento a Lourdes y ella no lo sabe. ¡SUSCRÍBETE! 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 A ver... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ya aparecés de más 21, Lu. Muy bien. Sí. Lo logramos. Sí. El problema... El problema acá es que en Las Vegas, no es como en Argentina o en otros países... ¡Qué linda! ¿Sabes para acá? De Nevada. ¡Ay! ¡De Nevada! No es como en Argentina o en otros países. Acá para ser mayor de edad y poder jugar, tomar, beber y ensar las cosas que los mayores de edad hacen y ver películas de terror... Tienes que ser mayor de 21, no de 18. Y Lourdes tiene 20. ¿Ahora? ¿Cuántos tengo? Tengo mucho frío, amor. ¡Viva! Tienes la patente de nuestro Uber. ¡Instagram de la guapa! ¡Eso es nosotros! ¡Eso es mi segundo canal, si quieres verlo! ¡Suscríbete! ¡Eso es divertido! ¡Y tomar una foto con ustedes! ¡Sí! ¡No se ha venido! ¡Sí! ¡Mizumi! ¡¿Me escuché? ¡Mizumi! ¡Mizumi! ¡Intriga! ¡Llegamos! ¡No, no, no! ¡Esta es muy hermosa! ¡Helado! Pero no puedo tener calestia punta y bueno, llorando. ¿Te gusta? No, no, no. ¡Gracias! ¡No, no puedo creer! ¡Tiene que ser hecho! ¡Qué rico! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Ahh! ¡Ay! Yo estoy... ¿Qué vas a hacer? ¿Vos? No, porque yo no lo tengo tan bien hecho como vos. Y bueno, nada, te quería hacer una pregunta, pero no tengo... Bueno, voy a hacer eso. No, no, yo te lo soluciono. ¿Te querés casar conmigo? A ver, depende lo que ve. A ver qué sale de ahí. Pone el dedo, puta. Entra perfecto. Es un paper ring. ¡Sí! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡Encontramos el traje perfecto para Lu! ¡Sí! 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 Yo quería disparar. No quería venir a la moda. Mamá, ¿viste yo? La Mortuli está en la capilla. No sé cuál quiero, ¿eh? Martina. Ya hay un topless cabaret. Open 24 horas. Jenny, vení por acá, vení por acá. Quédate aquí. Son las 4 y 4, a las 5 y cuarto de nuestra boda, y Lourdes decidió que se iba a suicidar minutos antes de nuestra boda. ¡Ay, viene! ¡Wow! ¡Ay no! ¡Estás viva! ¡No es un montón, eh! Tenemos la boda de la que asistir, ¿no? Y es la tuya. Y es la tuya. El grado de la belleza que tu caches creux de ton dos. ¡Puér que de un coup, je danse y chante como un fou! ¡Mais quand je te vois, tu sais pas ce que m'arrive, ¡Mais je fais n'importe quoi! ¡Ah vos! Y es la tuya. 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 ¿Dónde o no? No a God. Hi, Elvis. Mamis, qué bizarros. Y mi turno. ¡Gracias! ¡Gracias! Now, do you Laurence, take Martina, choosing her and her alone to be your partner for the rest of your life? Yes... I accept..! Do you also promise to love her and only her for the rest of your life? Yes, I promise. Martina.. do you take Laurence to be your partner for the rest of your life? Yes.. Do you also promise to love her and only her for the rest of your life? Yes! Perfect. Y ahora, Lawrence, vamos a empezar con usted. Por favor, place el ring en Martina's finger, si quieres. Y por favor, continúe holding her hand, look into her eyes, y repite. Martina, Martina, con este ring, con este ring, con este ring, con este ring, con todo mi amor, con todo mi amor, con todo mi vida, con todo mi vida, con todo mi vida, con todo mi vida. Con todo mi vida. Con todo mi vida. Con todo mi vida. Perfect. Y ahora, Lawrence, give Martina's hand a kiss. Kiss her hand. Muy bien. Please, continue holding her hand, look into her eyes, y repite. Lawrence. Lawrence. With este ring. Con este ring. I promise. I promise. All mi amor. All mi amor. I promise. I promise. All mi vida. All mi vida. I will love you forever. I will love you forever. Perfect. Ahora, con todo mi vida. Ahora, con todo mi vida. A Kiss. Very bien. Laurence and Martina just love each other, trust each other, laugh and smile together, which you do very well, I see. And you will have a long, beautiful relationship together. Can you do this? Yes. Perfect. With that said, ladies and gentlemen, by the power given to me here in the state of Nevada, in the city of Las Vegas, it is now my honor to pronounce you Partners for Life. Congratulations, ladies. You may salute with a kiss. There you are. And now, you may walk the layout together. Woo-hoo! Woo-hoo! Ask me no questions, I'll tell you no lies. Si vienes aquí, tienes que enfrentar tu preocupación better look straight in the eyes cause I've been down here before and I've crawled my way back up with these bare hands with these bare hands Our son is crazy It's a joke I think we're going to turn around I'm going to turn around I'm going to turn around I was more scared when I get the camera and I'm going to turn around It's a joke I'm going to turn around I'm going to turn around in the eye of the hurricane and I've been down here before And I clawed my way back up with these bare hands With these bare hands Game on, game on Bring all you got to the table Are you willing and able to slay the giant David and Goliath? Game on, game on Keep the nerve steady It's gonna be the ride of your life It's gonna be the ride of your life Jenny, anotame su numero And now Elvis pose for you Like this, here we go There you go Let's go That's it